a Dios. Tengan todos muy buenas noches. Una vez más nos conectamos en este inicio de año cuando es hoy viernes 20 de enero del 2023 y queremos comenzar el año de la mejor forma que es entregando nuestro tiempo a Dios, entregando nuestras primicias a Dios, llegando a este lugar, no solamente a orar, a aclamar por alguna petición que tengamos, sino llegando a agradecer a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, llegando a glorificar a Dios por lo maravilloso que ha sido con nosotros. Y quiero saludar a cada persona que se conecta, RK, Ángel, Wandy, a todas las personas que están entrando en el en vivo, muchas bendiciones, Aguilar, sean bendecidos, todos las personas que se conectan en esta hermosa noche. Vamos a ser un poco breve para poder orar por cada petición que hemos traído al altar. Abacuc 2.3 dice, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará su palabra. Hay una promesa hermosa en Abacuc y es cuando Dios ha dicho algo de ti y hay un tiempo de espera para que eso se cumpla. Y puedes entrar en una desesperación esperando el milagro. Puedes entrar incluso en dudas para recibir lo que Dios ha dicho de ti. Puedes entrar incluso en temores, en pensar que Dios no está contigo, que la visión, que el sueño se está tardando, que la respuesta se está tardando. Pero esta promesa maravillosa que Dios dice, aunque parezca que se demora en llegar. ¿Y por qué Dios dice que se demora? Porque Dios conoce tu corazón y comienza a sentir tu corazón que se está demorando lo que Dios dijo sobre ti. Así que Dios te habla claro y te dice, yo sé que tú sabes, yo sé que tú sientes que se está demorando eso, pero escucha, escucha esta promesa maravillosa, aunque parezca que se está demorando eso, espera con paciencia, porque sin dudas sucederá. Dios no puede mentir, su palabra no puede mentir, su promesa no pueden mentir, así que nos sentamos en alguna forma, por decirlo, a esperar lo que Dios ha hecho, pero no sentados en una situación pasiva, sino sentados en el sentido de la fe, que es esperar, creer y a su vez seguir batallando, seguir creyendo, seguir peleando. Por ese milagro, por eso que Dios ha dicho de ti. ¿Cuántas promesas no hemos visto hoy día? ¿Cuántas promesas parece que se tardan? Pero estamos confiados en que sucederá. Estamos confiados que eso llegará. Y no sé qué puente tenga que atravesar yo de situaciones difíciles ante que eso llegue, pero debo ser consciente de que, aunque no lo vea, aunque no parezca, eso ya está regresando, eso está de camino hacia mi vida. Y hay un reloj regresivo donde comienza a sonar un cronómetro. 10, 9, 8, 7. ¿Y qué haces en esa espera? Espera. Espera con confianza. Y no tengas dudas que en un abrir y cerrar de ojos lo vas a tener. En un abrir y cerrar de ojos, Dios lo puede hacer. Pero es que yo no soy perfecto, pero es que cometo muchos errores. Esto no se trata simplemente de una vida tuya imperfecta. Esto se trata de una promesa que él cumplió. Así como cuando usted le dice a un hijo suyo, te voy a comprar esto, te voy a llevar esto mañana. Y llega el día y usted compra lo que tenía que comprar y lo lleva a su hijo. Su hijo en la mañana a lo mejor hizo un berrinche, en la tarde hizo, partió un vaso de vidrio. Y usted quizás lo puede disciplinar, corregir. Pero al final usted sabe que usted le termina dando eso que usted le compró. ¿Sabe qué? De tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo para que él muriera por nosotros. No es en vano lo que él hizo en la cruz por ti y por mí. Así que les animo a todas las personas que esperen, que crean. Y que puedan seguir siempre adelante de la mano de Jesús. Dios no se ha decepcionado de ti. Dios no está desilusionado contigo. Nadie ha decepcionado a Dios. Porque Dios no es fácil de decepcionar. Es más, si viviste por un tiempo a espalda a Dios, todavía no lo has decepcionado. Porque hoy es el día que puedes regresar a sus brazos. Así que te invito a que siempre alces tu mirada al cielo. Puedas creer y confiar que él está contigo. Y en este inicio de año invito a este lugar que pueda dar la palabra o la enseñanza que hemos traído antes de orar. A este lugar abre tu corazón. Abre el lugar más cerrado, esa puerta cerrada que tengas en ti. Que tú dices, pero es que yo dejo entrar a Dios. Yo siempre explico esto. El corazón es como una casa. El corazón es como una casa que tiene sala. El corazón es como una casa que tiene porche. El corazón es como una casa que tiene cuartos. El corazón es como una casa que tiene baños. y hay gente que le dice a Dios entra en mi vida pero llega hasta el porche. Entra en mi vida Señor pero llega hasta la sala. Y Dios te dice pero yo quiero entrar al cuarto, yo quiero entrar a tu lugar íntimo. Y tú dices no Señor ahí no entres. Abre completamente tu corazón y deja que Dios entre a ese lugar. Abre completamente tu corazón y deja que Dios entre allí también. Pero es que este lugar me da vergüenza. Abre tu corazón ahí. Pero es que este lugar me da pena que Dios entre. Abre tu corazón. Abre esa puerta. Y asimismo abre hoy tu corazón para recibir esta palabra que te va a bendecir. Así que mantén una expectativa de que Dios pueda sorprenderte en esta noche. Y al final tu petición que quiero orar por ella. Te voy a ayudar y mi hermano Jovan también. Te vamos a ayudar a orar por eso. Que seguramente te trajo lágrimas. Te trajo estrés. Vamos a hacerlo en el nombre poderoso del Señor. Así que recibe esta palabra que mi hermano Jovan trajo para ti con mucho cariño. Mucha bendición. Buenas noches mis hermanos. Dios les bendiga. Este es nuestro primer servicio del año. Hoy 20 de enero le damos la gloria al Señor por que nos ha permitido estar aquí nuevamente un nuevo año. Un año que sé que será mejor que el anterior que veremos que seguiremos viendo la gloria aún mayor y aunque los días sean malos aunque venga la adversidad venga la tormenta el Señor está con nosotros como poderosos gigantes. Sean bienvenidos allí todos los que están conectándose todos los que están conectados que el Señor les bendiga en gran manera. Por allí veo que alguien está comentando Sebastián dice no sé cómo no sé cómo volver a Jesús él dice que se siente mal tiene vergüenza y está escribiendo no sé si es un joven o una persona mayor pero Sebastián déjame decirte déjame decirte Sebastián acércate acércate al Señor el Señor te está esperando te está esperando con los brazos abiertos no importa si fallaste no importa si pecaste el Señor puede limpiarte el Señor puede restaurarte así como el hijo pródigo que volvió a la casa de su padre este hijo pródigo que llegó a ser jornalero que llegó a habitar en lugares de suciedad porque había gastado todo se había perdido en el mundo se había descarrilado pero este hijo pródigo volvió a la casa de su padre y su padre no lo rechazó su padre no le dijo fuera de aquí ya tú te fuiste ya no vuelvas claro que no porque el padre es bondadoso el padre es amoroso y el padre preparó el mejor manjar que había el padre lo que hizo fue una fiesta para celebrar la llegada de su hijo que estaba perdido así que Sebastián el Señor te está esperando allí donde allí donde tú estás a rodillas te pidele perdón al Señor y dile que quieres volver que estás arrepentido Sebastián y el Señor te va a escuchar el Señor te va a limpiar yo lo creo en el nombre de Jesús gloria al Señor viernes un viernes un viernes más que el Señor nos permite estar aquí para compartir con ustedes para compartir las bondades del Señor 20 de enero y le damos la gloria al Señor por la vida de cada uno de ustedes por allí vi personas que siempre se conectan hermanos que siempre se conectan que están allí escribiendo saludando y me gozo en el Señor el saber que están bien me gozo en el Señor el saber que están allí conectados y están allí a la expectativa de lo que Dios va a hacer bueno esta palabra lleva como título el principio de las primicias y dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto perfecto significa en otras palabras maduro preparado para toda buena obra así que la palabra del Señor esta palabra este manual de vida es lo que nosotros necesitamos en esta tierra para nosotros redarguir para nosotros aprender para nosotros instruir y seamos instruidos en la palabra del Señor porque como nosotros enseñamos a otros si no hemos sido enseñados como nosotros predicamos de algo que no conocemos que no vivimos como nosotros compartimos de algo que no tenemos y tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros corazones porque la escritura la escritura y la palabra de Dios es inspirada por él es inspirada por él mismo por nuestro creador para que nosotros podamos aprender cómo vivir en esta vida que esta palabra de Dios sea tu diario vivir tu diario andar y esta palabra lleva como título el principio de las primicias porque como está comenzando el año vamos a entregarle al Señor lo mejor de nuestras vidas vamos a entregarle al Señor nuestras primicias nuestro corazón nuestra vida nuestro tiempo vamos a entregarle al Señor vamos a entregarle este año hay muchas personas que piensan que el tema de las primicias todo lo asocian con el dinero pero no solamente las primicias tienen que ser dinero así que vamos a leer aquí lo que dice las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios Éxodo 23 19 la definición de la palabra primicias en el hebreo del antiguo testamento la palabra primicia se traduce de los términos vicurín que traduce primicias primeros frutos de la cosecha pero como nosotros le damos algo al Señor de lo que no hemos sembrado como nosotros le entregamos las primicias al Señor si no hemos sembrado como nosotros vamos a cosechar si no hemos plantado la semilla si no tenemos nada que darle pero aquí vemos que el Señor Jesús resucitó como primicia de los hijos de Dios Cristo se convierte en las primicias de la resurrección Jesús le entregó su vida se entregó por completo para que nosotros hoy fuésemos salvos si Cristo entregó su vida nosotros que le estamos entregando a Él Cristo entregó su vida por nosotros y a veces a nosotros nos cuesta darle algo al vecino darle algo al necesitado darle algo a a la persona que que está enferma a la persona que que tenemos cerca a un familiar que no tiene empleo y nos cuesta darle cuando Cristo el mayor ejemplo de las primicias entregó su vida por nosotros el Señor está esperando que nosotros le le reconozcamos como dueño y Señor y soberano de todo darle las primicias al Señor es un símbolo de agradecimiento por lo que Él nos ha dado una vez un hermano de un hermano Él le decía al Señor que Señor dame un empleo dame un buen empleo ayúdame a lograr a conseguir un buen empleo que yo te daré las primicias el primer sueldo que yo que yo cobre el primer sueldo que me paguen yo todo te lo voy a entregar y así como el Señor le bendijo el Señor le dio un buen empleo y el primer sueldo que cobró se lo entregó al Señor en ofrenda y el Señor ve nuestras ofrendas y como yo sé que el Señor ve la ofrenda lea el pasaje de Caín y Abel el Señor si mira nuestra ofrenda el Señor está atento y vamos a la historia en donde Abraham el Señor le pidió a su hijo el Señor le dice Abraham entregame tu hijo y Abraham le dice tengo dos y el Señor le dice al que amas porque el Señor cuando te pide algo te pide algo de lo que tú realmente amas de lo que realmente vale para ti el Señor no te va a pedir nada que que no cueste nada porque el Señor quiere probar tu corazón porque el Señor quiere que tu corazón no esté en la riqueza no esté en los bienes materiales sino que tu corazón esté anclado en la roca que tu corazón que tu vida que lo que tú más ames sea al Señor como dice sus mandamientos amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas entonces ¿qué es lo que amas? ¿qué es lo que más amas en este momento? hazte la siguiente pregunta ¿se lo entregarías al Señor si el Señor te lo pide? y cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo el Señor le dijo detente porque sé que me amas más que cualquier otra cosa así que vamos a agradecerle al Señor en este nuevo año está comenzando el año y vamos a entregarle al Señor lo mejor de nosotros vamos a tratar de ser mejores personas de lo que fuimos en el 2022 vamos a tratar de ser mejores hijos mejores padres mejores esposos mejores esposas mejores amigos mejores compañeros dice aquí la palabra mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes para que ellos dedicasen a la ley de Jehová entonces los hijos de Israel dieron muchas primicias y trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas cuán importante es sembrar para el reino de los cielos cuán importante es darle al Señor nuestros diezmos nuestras ofrendas no olvidarnos de esos principios no olvidarnos no olvidarnos de llevarle al Señor una ofrenda con olor fragante hay muchas maneras de adorar al Señor hay muchas maneras de honrarle pero entregarle al Señor nuestras primicias es una linda manera de adorarle es una linda manera de honrarle de agradecerle por lo bueno que ha sido en una ocasión me sucedió algo que que yo le decía Señor si tú Señor me bendices en eso que tú sabes yo voy a ir y voy a bendecir a un hombre que vive en la calle y el Señor me ayudó el Señor me proveyó y lo primero que hice fue ir y cuando salí a la calle para bendición y gloria de Dios encontré a ese hombre que siempre pedí en la calle y lo llevé y lo invité a comer y para mí eso fue una primicia pero no solamente démosle al Señor cuando el Señor nos da algo vamos a darle al Señor de lo que aún quizás no tenemos yo escuché una hermana decir que ella sentía en su corazón el darle a una familia muy humilde que Dios le había puesto en su corazón darle a una familia muy humilde de lo que ella lo último que tenía y cuando tú sientas esa necesidad de darle algo a alguien hágalo porque es el Señor que está colocando eso en tu corazón si tú sientes esa necesidad de ir y bendecir a alguien que está en la calle tirado o si ves a alguien en la calle y el Señor te dice háblale ora por él dile que Cristo te ama dile cómo está cómo se siente en este día hágalo porque usted no sabe si esa es la última oportunidad que tiene esa persona para ser salvo o para escuchar del evangelio y no solamente la primicia es bendición para ti sino que también la Biblia enseña que la primicia es bendición para tu casa así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a caminar en los principios porque caminar en los principios de Dios es un privilegio caminar en los principios del Señor es más que bendición ser bendecido por el Señor y dar de gracia lo que gracia hemos recibido y bendecir al prójimo no nos quedemos con todo compartamos las bendiciones comparte la bendición de lo que el Señor te ha entregado en este año entrégate al Señor dile Señor en mi aquí me entrego como primicia a tu servicio Señor que es lo que tú quieres que yo haga Padre dime que hacer a donde ir Señor dame la estrategia dame la sabiduría para predicar para evangelizar dame más pasión por ti Señor por tu palabra Padre porque los días son malos dice la palabra del Señor y los días se están acortando también dice la palabra del Señor y aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos y en nombre de Jesús vamos a orar en este momento para darle la gloria y la honra al Señor porque es bueno y porque para siempre es su misericordia tú conoces que puede ser la primicia que le puedes entregarle al Señor tú sabes si estás esperando un empleo si estás allí esperando una bendición entrégale tus primicias al Señor dale la honra dale la gloria dale la alabanza entrégale tu tiempo entrégale lo que eres al Señor el Señor está esperando que tú estés dispuesto a servirle porque la mies es mucha mira a tu alrededor cuántas personas que se están perdiendo sin Cristo pero los obreros son pocos entonces tú quieres ser un obrero aprobado o quieres ser un obrero desaprobado hazte esa pregunta acaso soy yo un obrero aprobado acaso soy yo un obrero que está multiplicando los talentos que está multiplicando los dones que está haciendo algo para el Señor o simplemente estás viviendo tu vida como un mortal más en esta tierra fuimos llamados a hacer grandes cosas para el Señor fuimos escogidos por un propósito a cuántas personas se le ha predicado el Evangelio y cuántas han rechazado el llamado pero tú decidiste aceptar el camino aceptar al Señor aceptar el camino a la verdad y la vida tú decidiste ser diferente tú decidiste no ser una oveja más del montón sino que has decidido seguir a Cristo así que vivamos para servir vivamos para el Señor vivamos para hacer su voluntad en el nombre poroso de Jesús amén y amén y me despido con este versículo en Salmo 27 1 que dice Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien es de atemorizarme Padre en el nombre de Jesús Señor bendigo cada hermano y hermana conectada en esta preciosa noche Padre yo te pido Señor que tú les ayudes Señor que tú les bendiga les provea Señor y que ellos se acuerden de darte las primicias Señor de sus bienes Padre las primicias en este año Señor que ellos se acuerden Padre de siempre darte lo mejor a ti Padre en el nombre poderoso de Jesús proveele bendícele Señor pero ayúdalos Padre a no desviarse del llamado el propósito que tú tienes para ellos Padre en el nombre poderoso de Jesús Dios mío Padre te damos la gloria Señor la honra Padre que esta palabra Señor no llegue vacía Dios mío no llegue vacía Padre sino que esta palabra Señor toque los corazones Dios mío de cada uno de los que están aquí conectados de nuestros hermanos y hermanas Señor que se conectaron en esta preciosa noche Padre en el nombre de Jesús Señor yo quiero orar por tu vida quiero orar por tu vida quiero orar aquí vamos a ver quien ha escrito para Bramo Esteban hola buenas noches hermanos bendiciones bendiciones allí a todos los que se están conectando todos los que están conectados si tienes una petición de oración escríbela allí quiero orar por tu vida quiero orar por tu familia quiero orar por ese empleo que tanto necesito Alexander Alexander dice necesito oración por mi familia mi esposa Silvia y Alexander Padre Dios mío Dios mío Padre oramos Señor por Alexander Señor por Silvia y Alexander este matrimonio Padre bendice este matrimonio Dios mío Padre lo colocamos en tus manos Señor que tu presencia y tu poder los arropes Señor que los ayudes Padre a superar cada obstáculo Señor cada prueba Dios mío cada dificultad que se le presente Señor en el día a día ayúdalo a mantenerse unidos Padre en el amor y el conocimiento de tu palabra Señor en el nombre de Jesús yo bendigo este matrimonio de Silvia y Alexander en el nombre de Jesús Padre gloria a Dios Señor oramos por Magali dice por mi familia Padre oramos por la familia de Magali Señor para que tu les bendiga Señor para que tu les provea Señor para que tu presencia habite en este lugar en esta familia Dios mío de Magali Padre en el nombre de Jesús Mireida Villalobos dice ore por mi salud y mis hijos Padre oramos Dios mío en el nombre de Jesús por la salud de nuestra hermana Mireida Dios mío Villalobos Padre por sus hijos Señor guarda los protege los bendícelos Padre bendice a sus hijos Señor bendice a esta mujer Señor sánala Dios mío manténla en salud Señor ayúdala Padre a que ella esté sana Señor sánala Padre en el nombre de Jesús Señor ame por ti yo dice pido oración por mi hijo ayán Padre oramos por este niño Señor por este joven Padre ayán Dios mío para que tú le bendigas lo guardes Señor le des inteligencia le des sabiduría Señor lo colme de favores Padre bendecimos ayán de este lugar Señor declaramos Señor bendición y paz y sobre abundancia de bienes y de bendiciones sobre ayán en el nombre de Jesús buenas noches por favor oremos por un dinero de mi pensión para que Dios Padre me lo entregue Daniel a Daniela Padre oramos por Daniela Dios mío Señor para que tú Padre la ayude Señor en esa pensión Señor que ella tanto necesita para suplir sus necesidades Padre ayuda Señor a Daniela Dios mío bendice que la proveele Padre que tu poder tu presencia el Señor la ayude respaldala Padre respaldame de tu mano poderosa Dios mío en esa en esa directiva Señor que está encargada Padre de entregar las pensiones Dios mío para que esta mujer Dios mío Daniela Padre pueda recibir esa pensión que ella tanto necesita Padre en el nombre de Jesús Mirena Villalobo dice ore por mis nietos José Luis Juanete Padre oramos por José Luis Juanete Dios mío el nieto de Mireida Dios mío para que tú lo bendiga lo guardes Señor lo ayude Padre lo colocamos en tus manos Señor este hombre este joven Dios mío Luis Juanete Dios mío lo bendecimos Dios mío protégelo cúbrelo con tu manto precioso Espíritu de Dios lo colocamos en tus manos Señor haz lo que tengas que hacer con la vida Señor de este hombre Padre en el nombre de Jesús Dios mío Padre pasa tu mano protectora Dios mío cúbrelo Padre Liz nuestra hermana Liz dice pido por mi hermano José sufre de dolores en sus manos Padre dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados fuimos sanados Padre en el nombre de Jesús Señor oramos por José Luis Juanete Dios mío Padre sánalo Dios mío es el milagro Dios mío que este hombre sufre José dice sufre de dolores en sus manos Padre sánalo Padre de esos dolores en sus manos Padre en el nombre de Jesús Señor esa enfermedad Dios mío la reprendemos la echamos fuera del cuerpo de las manos Dios mío de José en el nombre poderoso de Jesús Padre perdónanos Señor límpianos Padre límpianos Señor nos colocamos en tus manos Señor somos barro en tus manos Señor moldéanos Señor te necesitamos Padre y el nombre poderoso de Jesús Señor Luis dice soy viuda Dios Dios me fortalezca fortalece a nuestra hermana Luis que es viuda Padre ayúdala Padre ayúdala Dios mío dale fortaleza dale fuerza espiritual Señor ayúdala Padre en el nombre de Jesús Verónica Alares dice hola hermano pido oración por un trabajo digno Padre ayúdala a nuestra hermana Verónica Alares por un trabajo digno Padre ayúdala mi Señor aquí ella puede encontrar un buen empleo Dios mío Padre un empleo digno para que ella suplir sus necesidades Señor en el nombre de Jesús Padre bendecimos la vida de Verónica Señor la colocamos en tus manos Dios mío dale estrategia Señor ayúdala Señor a que ella pueda meter papeles en lugares Señor que la van a llamar Señor a que ella pueda meter Señor papeles Señor en un buen empleo que la llamen Padre en una buena empresa Dios mío y que la llamen Señor y que quede fija allí Padre ayúdala Padre a Verónica a Verónica Dios mío Padre en el nombre de Jesús Padre quiero invitar a Nixon también para que continúe orando por cada uno de ustedes mis hermanos en el nombre de Jesús Dios mío eso es sigue colocando tu petición tu petición de oración Lidy dice pido oración por mis finanzas toda escasez deudas son canceladas en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Señor te presento a Lidy delante de ti Señor para que tú supla cualquier necesidad para que tú supla cualquier escasez para que tú supla cualquier cosa cualquier limitación que ella tenga en su hogar Señor abre los cielos sobre su hogar sobre su vida sobre su familia sobre sus hijos en el nombre de Jesús Señor te pido por su familia Señor por su hogar su esposo sus hijos bendíceles ábrele las puertas Señor de los cielos para que tú vengas Señor y te manifiestes en su hogar te manifiestes en su casa Señor oro por consuelo por Gavaza por Gabriel dales ayuda dales respaldo Señor dales bendición Padre en el nombre de Jesús sana a sus familiares enfermos oro Señor por Eusebi Castro oro por Lizy por Francis Keniel Wisi en el nombre de Jesús sean bendecidos el Señor cumple el propósito que ha predeterminado para ti el Señor cumple el propósito que tiene contigo en el nombre de Jesús Señor también quiero orar por Liz en el nombre de Jesús Padre ayúdala ora por Juan Vicente mi nieto Padre oro por Juan Vicente el nieto de Mireida en el nombre de Jesús Señor lo presento delante de ti ayúdalo fortalécelo cumple tu palabra cumple tu promesa en el Señor en el nombre poderoso de Jesús oro también por Malle Morales Padre en el nombre de Jesús te pido por Malle por su vida por su familia por su trabajo por su empleo por todo lo que ella haga en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús gloria a Dios estamos felices como comenzamos este primer servicio de oración este primer servicio de sanidad también porque hemos orado por muchas enfermedades Padre en el nombre de Jesús Señor ayuda Carla en su enfermedad Señor me uno a su petición de sanidad que toda enfermedad en el nombre de Jesús se vaya que toda dolencia se vaya en el nombre de Jesús que todo síntoma se vaya en el nombre de Jesús que todo diagnóstico se vaya en el nombre de Jesús Vanessa Rodríguez te queremos mucho te amamos aquí en Venezuela gracias por ese saludo hermosa mujer de Dios esperamos poder verte pronto unirnos hacer un like hacer algo que pueda ser edificante en el nombre del Señor nos hemos mantenido firme por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Padre quiero orar también por Vanessa Rodríguez en donde quiera que esté Señor oro por su talento Señor oro por ese don Señor te pido Señor que añadas gracia al talento que añadas gracia al don Señor un toque de gracia a lo que ella hace un toque de gracia a lo que ella está haciendo Señor para alcanzar más personas para conquistar más corazones para ti para acercar más gente a Jesús en el nombre poderoso de Jesús Señor todo lo que esté obstaculizando la promesa rompela destruyela en el nombre de Jesús todo lo que esté siendo objeto de retraso para el cumplimiento de tu palabra en Vanessa se va en el nombre de Jesús y la bendecimos desde acá de Venezuela en el nombre del Señor en el nombre del Señor aleluya 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 esperamos verte pronto la semana que viene donde vamos a estar aquí para seguir orando por tu petición para seguir creyendo por tu petición y para seguir declarando tus hijos a Dios declaro tu hijo para Dios Lili declaro a tu hijo Edwin Santiago para Dios sirviendo a Cristo en el nombre del Señor y a tu padre Edwin Martínez lo declaro en el altar de Dios con un corazón para él en el nombre de Jesús también te declaro Agustín Carrasco en Chile en donde quiera que estés bendiciones para ti bendiciones de lo alto seas bendecido sean bendecidas tus manos sean bendecidas todo lo que emprendas todo lo que hagas todo lo que creas en el nombre del Señor sean bendecidos y también me uno esta petición de Jennifer para que llamen a su hija para el examen Señor haz todo lo que tengas que hacer si hemos hallado gracia delante de ti Señor cumple esta petición cumple esta petición Señor de que su hija la llame para ese examen haz todo lo que tengas que hacer toca los corazones cumple el propósito ayúdanos envía favor gracia inteligencia en el nombre del Señor nos vemos el próximo viernes donde vamos a estar aquí orando por sus peticiones muchas bendiciones no pero no la muy no 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 no